Después de haber recorrido el Cristo de la Concordia y encontrarme con el León Viajero nos toca ver el Sil Pancho, recorrer la ciudad de Cochabamba y probar los hot dogs más ricos de la Plaza de la Colón. Me llamo el Larry Sito y esto es un día más en Cochabamba. Bueno gente, estoy acá en la ciudad de Sacaba, que es una parte de acá de Cocha. Sinceramente no sé qué parte es, si es parte norte, parte sur, no sé bien, pero es Sacaba, se llama. Y bueno, está bastante alejada la ciudad, miren. Acá tenemos como 20 vacas más o menos, todas lecheritas, todas vacas lecheras. Están acá, pasteando, rumiando, no sé cómo se dice, ¿no? Bueno, están ahí las vaquitas lecheras y ahora me estoy yendo para el centro de Cochabamba, ¿no? Lo que se conoce como la ciudad de Cochabamba, creo. Bueno, me estoy yendo para ahí a ver qué sale, vamos a ver si sale algo, si no sale nada. Bueno, ¿por dónde empezar? Me desperté a las 9 de la mañana y quería recorrer la ciudad de Cochabamba. Así que salí de donde me estaba hospedando y como podían ver estaban esas hermosas vaquitas, ese mini campo. Y de ahí me tomé un colectivo, que es la línea H, que es el que pasaba por ahí, y me dejó en el centro de Cochabamba. Ahí me encontré con Liz, una moderadora del canal, y me invitó un Sil Pancho. Bueno, estamos acá en el Palacio del Sil Pancho, y vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos varias cositas para pedir, un trancapecho, mini Sil Pancho, combo 1, combo 2, pollo. Catamos con Liz, me invitó un... ¿le saludo? Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a probar el Sil Pancho de carne. Bueno, el trancapecho es lo mismo, pero con pan nomás, ¿no? Espero que nos den yajuita, acá nos dieron la coquita, acá tenemos los condimentos. Está bastante lindo el lugar, ¿eh? Sonrían, los estoy filmando, dice. No, yo también. Acá te dan un papelito, ¿no? Te dan un papelito, y te llaman cuando está la orden. Es como McDonald's. Un ratito, le decimos qué onda. Lo que tenía el Sil Pancho arriba era... Una salsita de tomate con locoto, un huevo babé, y abajo tenía arroz con papas fritas. Vamos a probar el Sil Pancho. ¡Uff! Es como una milanesa, ¿eh? Sí, sí. Muy parecido a la milanesa, pero es diferente como lo preparan, porque es como una milanesa finita, muy finita, diferente como lo preparan. Muy delicioso, debo decirlo. Tomate cortado. Ah, tiene picante. Tomate con locoto, una buena combinación. Buena combinación tomate y locoto. Esto como... no sé cómo se llama esto. ¿Eh? Y hierro. Qué rico, ¿no? Esto con sal. Cuando tengo hambre, no tengo nada que comer. Voy a dar un huevo, lo hago así, le pongo sal. Sí, acá no te ponen yajuita. Faltó la yajuita. Muy buena idea de poner tomate y locoto, porque me dan ganas de poner el ketchup, mayonesa o algo así. No. ¿No? No. ¿No? Eso sí. No, no, no. No, no, no. Y un poquito de aceite al arroz. Ahí está. Ahí está. Así rompo todo, pero no, no. Pero no, no. No, no, no. ¿Cómo es como esto en un pan? ¿Todo esto, pero en un pan? ¿Porque es así el pan? De verdad. Ah, sí. Lo hay que ando así Pancho. Vamos acá comiendo. La verdad que está bastante rico. Bueno, ha sido, pero antes les cuento qué me pareció. Bueno, acá me comí silpancho. Solamente quedó el plato. Ahora un rato nos comemos el plato. También lo que me llamó la atención del lugar fue la atención, porque nos atendieron en 10 minutos más o menos. Fue muy rápido, muy rápido, muy rápido. Pero bueno, estaba bastante rico, pero me llené, me llena bastante esto. Después de eso, escuchamos un sonido en la calle, como una banda, como una banda de carnaval. Escuchamos así, sonido de carnaval, sonido de banda y dijimos, vamos a ver qué onda por allá. Bueno, estamos acá en la plaza Obispo y está, como pueden ver, el piso está todo lleno de pétalos de flores. Al parecer se casó una pareja o quizás había una banda que recién estaba tocando. Puede ser que sea eso, no lo sabemos. Y acá tenemos una iglesia, acá, ¿no? Una iglesia enorme, es lo que sería la plaza del obispo, no confundo. Una plaza bastante chiquita, pero bastante linda. Y acá tenemos a Monseñor Francisco María del Granado. Un nombre bastante largo, tercer obispo de Cochabamba, dice. Bueno, mucho no se ve, a ver, vamos a hacer un poquito zoom, 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 zoom. Ahí se ve la estatua de acá de Cochabamba, ¿no? Una de las plazas de acá de Cochabamba. A ver si se puede ver acá, tenemos como un arco acá que se puede pasar. Y que está bastante lindo, bastante lindo. Nosotros seguimos recorriendo la ciudad de Cochabamba, pasamos por la plaza, la plaza de las armas. Creo que es 14 de septiembre, el nombre correcto, la plaza de las armas. Es una plaza donde la gente comúnmente se reúne, es un punto de reunión. Y bueno, ahí está esta iglesia con un reloj gigante, gente vendiendo cosas. Y bueno, esto sería la plaza, vamos a dar un pequeño recorrido por este lugar, ¿eh? Pimba, 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 fiumba, fiumba. Oh, qué buena está esa fuente, vengo, mirá, 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 en los colorcitos. Y como pueden ver, está ahí la fuentecita. Había varias tomas de la plaza, pero se perdieron, no sé qué es lo que pasó, pero bueno. Nada, esto es la plaza 14 de septiembre de acá, de Cochabamba, estamos acá disfrutando, pasándola bien, viendo el lugar. Y ahí nos quedamos un rato, había gente tocando en la calle, la verdad que muy lindo. Y después de eso, se hizo de noche, un suscriptor llamado Deinar me mandó un mensaje al Instagram. Mirá, justo me llegó un mensaje, ese fue un timing perfecto, no lo hice yo. Eh, justo me mandó un mensaje y me dice, venía a probar los mejores hot dogs de la plazuela Colón. Ok, eran las 8 de la noche, voy a la plazuela Colón, lleno de gente, me la recorrí toda. Nada, fui todo por el Prado, que es como 3 o 4 plazas más que se unen, nada. Digo, uy, me parece que me están troleando, me parece que acá no hay nada, digo, este tipo me está troleando seguro. Y justo se me acabó la batería del celular, no tenía más forma de comunicarme con él. Y justo encuentro un puestito de hot dogs y digo, tiene que ser este. Me acerco y le digo, vos sos el chico de los mensajes. Hermano mío, soy yo, me dice. Oh, Dios mío, gracias por ponerme estos panchitos en este lugar. Nada, un genio de ahí nada, me dice, ¿qué querés el más chico o el más grande? Obvio que yo quería el más grande, estoy en Cochabamba. Vamos acá a la plaza, plazuela Colón, mando un mensaje en Instagram, me dijo, venía a probar los mejores hot dogs de acá, de Cochabamba. Y bueno, voy a ver, si es verdad, me dice que sí, que sí. Te le puede poner un poquito de esta salsa, no, súper picante. No sé qué sería, queso parmesano o algo así, ¿no? Sí, ya son los chocitos. Un poquito de choculito. Al escabeche, ¿no? Sí. Puedes ponerle a escabeche. ¿Qué es lo que salió de esos? ¡Guau! ¿Qué es lo que pasa? ¿La risita? Sí. Después pone un poquitito, que me pique toda la lengua. ¿Cómo se llaman? Isabel. Isabel y... José. José. ¿Dónde son? ¿Están acá? ¿Ah, son acá? Sí, sí, sí. Tienen como una, parece que tienen un acento distinto. ¿No? ¿No? Bueno, supongo que es el de acá. Ajá. ¿Ya, mira? ¿Y tú de dónde eres? ¿De Buenos Aires? Ah, súper. De Argentina. Te va a encantar. ¿No? 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 Muy rico. Le pedí la salsa más picante, que se llama, creo que Tabasco, es la marca. Muy buena. Es una salsa muy picante, pero un picante aceptable. No es un picante fuerte, que te quema toda la boca, ¿no? Ahora es... Tranquilita. ¿Saquemos una foto? Dale, eh. Dale. Está buenísimo, vale, eh. Me hizo picar bien la lengua ese, el Tabasco aquel. ¡Fua! Bien picante. Bien picante, pero rico, rico, eh. Sí, gente, vénganse acá a los hot dogs de Deymar. Acá ubicado en la plaza, la plazuela Colón, porque hacen unos hot dogs exquisitos. La verdad, muy, muy ricos. Tienen que venirse a probarlos y les va a encantar. Choclo, papas fritas, mayonesa, ketchup y hasta tienen para elegir salsa picante, si son valientes. Acá con chicos, ¿boy scout o scout solamente? Escouts. Claro, porque boy scout sería boy, ¿no? Chico, ¿no? Sí, scout mixto. Mixto, claro, claro. ¿Y qué les pareció el Pancho? Bastante bien. Muy rico, por eso no lo hemos contado, porque aquí siempre rico. Acá siempre más rico, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, más rico acá es de Cochabamba. Está con tomatito. ¿Y cómo se llama su agrupación? ¿Eh? Itis. Itis. Incas. 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 Agrupación Incas, dale. Así que, bueno, el que quiere anotarse en los Scouts, también puede ir. Anotas en el grupo Aydras. Aydras, ahí está. Sí, Aydras, en los Scouts. Nos van a pagar. Nos hacemos excepciones cada vez. Ah, muy linda, muy linda. Sí, todos los... Somos un mismo, muy linda. ¿Saben hacer juego con palitos? Sí, con piedras. Ah, bueno, bien. ¿Aprobaron, aprobaron? Sí, sí, también se hacen nudos. Ah, bien, bien, bien. Hemos hecho nuestra bandera también. Bueno, perfecto. Entonces, le voy a dar la ignicia de... Bueno, no sé, ¿hacen eso, cabrón? ¿Qué cosa? ¿Initación. ¿Insignias le dan? Insignias. Ah, no, no, no. ¿No? Ah, allá sí. ¿Ah, sí? Yo fui a Scouts un tiempo y nada, así, insignias. Que le ponían acá en el brazo. Sí, vos hacías... No, yo creo que otro grupo no hace eso. Pero creo que otro grupo sí. Ah, no, lobatos decían. Sí. ¿Acá también así? Lobatos, sí. Los más pequeñitos, ¿no? Los más pequeños. Y luego vienen los robertos. Claro, no, yo era lobatos nomás. Era chiquito, era chiquito, muy chiquito. Sí, sí. Bueno, gente, muchas gracias por salir en el video. Y bueno, aprovecho. Nada, espero que les haya gustado el video. Les recomiendo totalmente esos panchitos ahí en la plazuela Colón. Si es que van a cocha, no se olviden de probar esos panchos que tienen choclo, tienen papitas, tienen queso parmesano, una onda así. Y aparte le podés poner una salsita que vos quieras. Le podés poner yajua, chimichurri, le podés poner... De todo le podés poner. Así que, Deinar, gracias por invitarme esos panchitos. Liz, gracias por invitarme a Cecil Pancho. Gracias a todos por ver este video. Mi nombre es Larrellito. Espero que les haya gustado. Y si fue así, suscríbanse. Por favor, no se olviden de darle like. Así me ayudan a que el video se siga compartiendo. Y si pueden compartir el video con más gente, me ayudan un montonazo. Y si quieren donar su plata para ayudarme a que yo haga más viajes a Bolivia, acá les dejo mi Tigo Money que es 69-33-21-54. Y nada más que decirles un abrazo y nos vemos hasta el próximo video en Cochabamba. Chau. Chau.